Buenos días, niños. Estamos en nuestra clase de lenguaje, nuestra clase número 46. Y el objetivo de la clase de hoy es escribir afiche. ¿Ya? Ayer preparamos nuestra clase para hoy. Planificamos nuestra escritura, contextualizamos lo que era un afiche, ¿cierto? Y vamos a recordar que el afiche es un texto, ya que complementa imagen y texto. Y nos va a entregar una información, ¿cierto? La idea del afiche, el propósito que tiene es invitarnos, es persuadirnos, es enseñarnos a que hagamos algo. Puede ser invitarnos a una fiesta, invitarnos a comprar un producto, invitarnos a una acción. Por ejemplo, afiches que podemos encontrar en las bibliotecas, en donde dice que tiene que haber silencio, ahí nos está invitando ese afiche a una acción, a cómo tenemos que comportarnos. O también a comprar un producto, por ejemplo, o a no maltratar a los animales, ¿ya? Tiene un sinfín de propósitos, o sea, un propósito, pero un sinfín de formatos, ¿ya? El propósito es invitarnos a algo, a hacer alguna acción. Y este afiche tiene como característica que tiene un título, ¿cierto? En donde las letras son grandes, son coloridas, porque tiene que llamarnos la atención, de que nosotros podamos leerlo, que paremos ahí y veamos de qué se trata. Tiene mucho color, tiene imagen, también mucha imagen, y también lo que tiene de texto es preciso y claro, ¿ya? Si nos va a invitar a un lugar, tiene que decir quién nos invita, dónde, cuándo, por ejemplo. Y si nos quiere decir una acción, también esta tiene que ser clara. La idea es que el mensaje sea claro y preciso, ¿ya? Entonces, nosotros, les presento. Hoy día ya vamos a trabajar propiamente tal con la escritura. Ayer planificamos, contextualizamos, y hoy ya lo ponemos en práctica. A través de nuestro trabajo práctico, que es escribir un afiche. Ya para eso la MIS les pidió que tuvieran, ¿cierto?, unos materiales. Acá está la clase de hoy. Entonces, en el libro, en la página 78-79, también hay una guía. Vamos a abrir el libro. Y vamos a fijarnos que ahí hay una guía también que nos va a ayudar a poder construir nuestro afiche. Ya acá hay una idea. Usted puede seguir esta misma idea o puede hacer otra. No hay problema. ¿Ya? Esta idea que nos plantea aquí el texto es realizar un afiche sobre una fiesta de disfraces. Ya el afiche que leímos en la clase anterior tenía que ver con la invitación a una boda de una niña con un, de la niña Irene con el príncipe. Y el texto nos invita hoy a hacer un afiche de una fiesta de disfraces. ¿Ya? Si usted tiene otro motivo o quiere inventar otro afiche, no hay problema. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que pensar es a quién va a ir dirigido el afiche. ¿Ya? Y esa es la pregunta 5 que nos da como guía en nuestra planificación para la escritura. ¿A quién va a ir dirigido? A niños, a la familia, a solo mujeres, a solo hombres o a todo el público. También tenemos que pensar en cómo se va a llamar, por ejemplo, la fiesta o el evento o a qué, cuál va a ser el nombre atractivo que yo voy a utilizar para llamar la atención del público. ¿Ya? De los lectores. Otro punto importante para elaborar nuestra ficha hoy es pensar en la información que voy a escribir en el afiche. Porque no puedo escribir mucho. Tampoco puedo fijarme que me quede algo ahí, ¿ya? Que no se me va a olvidar. Entonces, tengo que pensar, ¿qué voy a promocionar, por ejemplo? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y dónde? Ya esas preguntas son preguntas guías que nos van a ayudar entonces a que no olvidemos ningún detalle. Y en la número 8 dice, ¿qué elementos gráficos tendrá el afiche? Es decir, ¿qué dibujos le voy a colocar? ¿Qué colores? ¿El tipo de la letra? ¿Va a ser una letra especial? ¿Ya? Y en la página 79 hay un modelo para que vayamos guiándonos para nuestra hojita, ¿cierto? Si lo les quiero hacer en cartulina, en papel lustre o en un cartón o en otra hoja aparte. Tengo que fijarme entonces, si quiero, incluso puedo ocupar esta página como borrador. Como para hacer la idea ahí y luego traspasarle a la hojita. También puede ser. ¿Ya? Entonces, está el título, ¿cierto? Dice, procura usar letras grandes y atractivas. Luego vendrían los elementos gráficos, que son los dibujos, ¿cierto? O recortes, la pintura, ¿ya? Acuérdense que tiene que tener relación siempre con la información que se va a incluir. ¿Se acuerdan que ayer veíamos qué relación tenía el monito con el afiche? Eso es súper importante, que tenga relación el dibujo, la imagen, con lo que yo voy a escribir. Y después, abajito, podemos escribir la información básica, ya sea de la fiesta o del evento, de lo que yo haya elegido para crear mi afiche. ¿Ya? Entonces, como idea, pueden ocupar esa página como borrador, ahí colocar sus ideas, y luego traspasarlas ya definitivamente entonces a la hojita, porque vamos a revisarla, y ahí están las indicaciones, ya están los materiales, y luego dice pauta para revisar trabajo, y luego subir trabajo final. La idea es que cuando terminemos, subamos una fotografía, igual como lo hicimos en arte con la máscara. ¿Ya? La MIS va a habilitar ahora para que ustedes puedan subir. Y ahí está. Entonces, esta pauta también me va a servir para ir revisando los elementos que tiene mi afiche y en qué tengo que mejorar o qué me falta para entregarlo finalmente. ¿Ya? Dice, presenta todos los elementos propios de una afiche. Tiene la imagen, tiene dibujo, tiene un mensaje, tiene letras grandes, tiene los datos. Entonces, ahí yo voy pensando, sí, lo tengo listo, o me falta esto. Luego, dice que la afiche es atractivo en términos de diseño, distribución y orden. ¿Ya? Ojo que puede haber información acá, 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 ¿cierto? La idea es que esté toda y que sea atractivo y que no sea un desorden, ¿cierto? Que sea interesante de leer. ¿Ya? Y que atraiga a las personas, a que vayan a leer mi afiche. Por lo tanto, no puedo escribir con letra pequeñita. Por ejemplo, porque yo no voy a poder leerlo. Entonces, la idea siempre es fíjense que los afiches tienen las letras muy grandes. Presenta, dice, un trabajo limpio, claro y ordenado. ¿Ya? El trabajo debe estar limpio. El lugar donde vamos a trabajar, ¿cierto? Dejar nuestras cositas ordenadas, ¿cierto? Ir ocupando a medida que voy utilizando para que no se vaya a ensuciar mi trabajo. Utilice imágenes o dibujos pertinentes. Y esto tiene que ver con lo que les decía y lo que trabajamos ayer también en la clase. ¿Ya? La imagen, el dibujo que yo voy a utilizar tiene que ser coherente con lo que yo estoy informando, estoy invitando o quiero decir, el mensaje que quiero decir en mi afiche. ¿Ya? El afiche, dice, luego refleja creatividad. ¿Ya? Muestra un eslogan, elementos visuales originales. Aquí, desbordar la imaginación. Todo lo que a ustedes se les ocurra para poder ser creativos. ¿Ya? Trabaja, dice, de manera sistemática en la clase. Es decir, eso se hace aquí en la clase. Por eso es que nosotros activamos nuestras cámaras y vamos mirando, me van haciendo preguntas, me van mostrando, vamos revisando, retroalimentando. Y trabajando en la clase. Luego dice, presenta los materiales solicitados para la evaluación formativa. Ya, la idea es que tengamos el material también. Por eso que la MIS le sube las clases antes para que podamos revisar qué es lo que vamos a necesitar. Y la MIS les dijo al comienzo, ¿cierto? Vayan recolectando sus materiales. El que no los ha recolectado todavía, ahora es el minuto de ir a buscarlos entonces para poder empezar. Ya, esta es la pauta entonces que tiene puntaje, fíjense, que se traducen después a conceptos como logrado, por lograr, medianamente logrado. ¿Ya? La idea es que vayamos evaluando lo que vamos haciendo para ir viendo cómo vamos aprendiendo. Ya, y corrigiendo y revisando y todo eso. Niños, estamos entonces. Ya revisamos la pauta, revisamos la planificación y nos ponemos a trabajar entonces. Recuerde que si usted no termina en esta clase, no se preocupe. Tiene estos días para ir terminándolo y subirlo a la plataforma, ¿ya? Yo voy a habilitar para que puedan ir subiendo sus fotografías durante el día o durante estos días. ¿Ya? Ya, mis.